¡Hey! Muy buenas chavales, bueno pues aquí estamos otra vez más con un tutorial nuevo, como yo os había dicho, este va a ser sobre chilenas, ¿qué es una chilena? Bueno, yo no sé cómo lo llamarán en Chile, ¿vale? Pero bueno, una chilena es algo así, tenemos aquí a Cristiano Ronaldo que nos lo va a enseñar. Bueno pues eso, es una chilena. Bueno pues esto era de hace tiempo, ¿no? Esto era de hace tiempo ya, era de FIFA 13, era, bueno, no voy a decir de mi primer vídeo, pero sí de los primeros vídeos, ¿no? Cuando pues quizás no llegaría igual ni a 500 suscriptores, no recuerdo bien la verdad, no recuerdo bien, pero sí que es cierto que es de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, esta vez el tutorial va a ser bastante, bastante más completo, ¿vale? Voy a intentar enseñar, si no todas, porque siempre hay chilenas pues que salen un poco de locura, ¿vale? Voy a intentar enseñar todas las formas de chilenas que hay, así es que vamos a empezar. Bueno, el primero de ellos lo vamos a poder hacer con el botón de centrar o con el botón de pase al hueco por arriba, ¿vale? Lby, L1 triángulo, bueno, igualmente yo lo hago con el botón de centrar, ¿vale? X o cuadrado. Y lo que vamos a hacer va a ser que Bernard, ese jugador que está arriba a la izquierda, inicie la carrera. Para ello pulsamos LB o L1 para que inicie la carrera. Una vez que haya iniciado la carrera, lo que vamos a hacer va a ser que se dé la vuelta, ¿vale? Y para que se dé la vuelta lo que hacemos es mantener pulsado LT o L2 y echar el joystick hacia afuera de la portería, ¿vale? A la espalda del jugador para que se dé la vuelta. Una vez que se ha dado la vuelta, el balón, bueno, pues estará bastante, suficientemente cerca del jugador. Y ahí es cuando apuntamos hacia portería, pulsamos el botón de disparo y con el LT o L2 apretado siempre, ¿vale? Bueno, esta es nuevamente la jugada, ¿vale? Primera intentona que, bueno, intenta hacer la chilena pero no sale bien. Aquí es cuando me paro, mando al jugador que eche la carrera, que inicie la carrera, ¿vale? Y terminamos metiendo ese gol de chilena. Tengo, ahora os voy a mostrar un gol que marqué online, ¿vale? Ese que acabáis de ver es offline, este es online, ¿vale? Este es un gol que marco con Neymar y, bueno, ya veis que es bastante parecido, ¿vale? O sea, que se puede. Bueno, esta es la segunda de las formas y viene de un pase raso, ¿vale? Cuando nos llegue el pase raso en este preciso momento vamos a mantener pulsado LT o L2 y RB o R1, ¿vale? Los dos a la vez, los presionamos y levantaré el balón de esta forma. Ahora, desde esta perspectiva, que quede bien claro, desde esta perspectiva vamos a echar el joystick izquierdo, el de dirección hacia abajo, hacia nosotros, para que levante el balón, como veis, a la altura de la cabeza. Una vez que el balón está ahí en esa posición, mantenemos pulsado LT o L2 y tiramos apuntando hacia la portería. Y nos marcamos ese golazo. Aquí tenéis otro, que, bueno, no es lo mismo, pero es parecido, haciendo un amago de Rabona, ¿vale? No viene de un pase el gol, sino hacemos un amago de Rabona para darnos la vuelta, ¿vale? Nos podemos dar la vuelta también de otras maneras, ¿vale? Y metemos ese gol con Neymar de chilena. Estos goles son offline, ¿vale? Ahora os traigo uno online, que muchos recordaréis, es un top abandonos, que marqué con Ronaldinho, ¿vale? Y esta es la jugada del gol. Decir que eso, pues es lo que he explicado al principio, ¿vale? Viene de un pase raso, se la paso a Ronaldinho, levanto el balón, lo vuelvo a levantar, y entonces apunto a portería con LT o L2 siempre pulsado. No, 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 no. ¿Os imagináis a Miranda marcando un gol así? Bueno, sería épico, ¿no? Verlo yo, además que soy del Atlético, pues sería épico ver a Miranda marcar un gol de chilena en una jugada ensayada como esa. Vamos a ir al campo de entrenamiento, vamos a pulsar el botón Back, el botón Select, el botón Menú, a fin y a cuentas, dependiendo de la plataforma, para crear esa jugada ensayada, ¿vale? Esa jugada ensayada que es muy sencilla, ya veréis que es una tontería, pero bueno, hay que hacerla, hay que practicarla sobre todo, ¿vale? No os desaniméis porque mucha gente luego te viene y te dice Es que, a ver, no te sale porque no has practicado lo suficiente, porque ya veis que si a mí me sale, a ti te puede salir también, ¿vale? O sea, nadie dice que sea fácil, ¿eh? Nadie está diciendo que sea fácil, que no se engañe el vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a coger un jugador que esté dentro del área, ¿vale? ¿Para qué? Para que tenga un marcaje, porque si lo veis, si como veis, lo estamos situando en una posición de fuera de juego, ¿vale? Vamos a pulsar B o círculo para que grave y vamos a hacer esos pequeños pasitos para sacarlo fuera del área pequeña, nada, unos movimientos pequeñitos, ¿vale? Casi que se queda prácticamente en el mismo sitio Y luego no tenemos más que tocar el botón de centrar, ¿vale? La X o el cuadrado y mantener pulsado LT o L2 y tirar apuntando hacia la portería, ¿vale? Como en este caso, por ejemplo, ya veis, a veces sale, a veces no sale, a veces te mete el gol, a veces incluso le da con la cabeza, bueno Pero la jugada está ahí, ¿vale? Y dependerá de, pues bueno, de vuestra pericia y de que tendréis que retocar la jugada, ¿vale? Hasta dejarla perfecta, ¿vale? Bueno, ¿por qué os había dicho antes de poner un jugador que estuviera cerca del área? Para que tenga marcaje ¿Veis cómo va un jugador rival y se pone detrás, ¿vale? Porque si no, claro, estarían fuera de juego y sería una tontería, ¿no? Hacer esa jugada Una vez que la hayáis hecho, lógicamente la tenéis que guardar Vais a pulsar X o cuadrado y vais a escoger uno de esos huecos, ¿vale? Yo lo tengo en la izquierda porque luego utilizaremos la cruceta, ¿vale? Ahora vais a ver, por ejemplo, este es el momento en el que me hacen la falta Y vais a ver cómo ahora mismo abajo a la derecha pone Usar la jugada ensayada creada, ¿no? Bueno, vamos a pulsar la cruceta abajo Y en mi caso izquierda, ¿vale? Que es donde tengo ese hueco creado donde pone chilena, ¿vale? En mi caso es abajo izquierda En el vuestro puede ser abajo y cualquier otra cosa Bueno, ya veis, ¿no? Ya veis que hay un jugador que lo está marcando Pero lo marca siempre por detrás Y esa es nuestra ventaja Que al dar esos pequeños pasitos que estáis viendo hacia adelante, ¿vale? Vamos a ganarle esa... Vamos a tener esa ventaja sobre él siempre Por supuesto, este es el momento en el que tenéis que mantener pulsado LT o L2 Apuntar a portería y tirar Bueno, no le pega muy bien, ¿vale? Pero bueno, también es que es Miranda No es un defensa central brasileño del Atlético de Madrid Y lógicamente un central no tiene la misma habilidad Que, por ejemplo, podría tener, pues, otro jugador El poste, pero os voy a explicar ahora paso a paso Parándonos en qué consiste el gol Tenéis que levantar el balón del suelo Para ello, mantenéis el LT o L2 pulsado Y le dais tres golpes al joystick derecho rápidamente, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Que el balón se levante del suelo Cuando el balón bote, ¿vale? Que el balón esté arriba Le dais al joystick derecho Sin pulsar el ET ni nada Le dais el joystick derecho hacia atrás Hacia la espalda del jugador ¿Qué conseguimos? Que el balón, un sombrerito, ¿vale? Que el balón pase por encima de la cabeza Y para hacer la chilena Mantenemos el ET o L2 Apuntamos hacia la portería Y tiramos, ¿vale? Sin más Y con esto conseguimos, por supuesto, la chilena Y como veis, ahora sí Entra Y si os parece, os he puesto unos cuantos ejemplos Que vamos a ver ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, pues eso era ese cacho que acabáis de ver, ¿vale? Era otro refrito, ¿vale? De FIFA 13 FIFA 13, márcate una chilena Así se llamaba el vídeo Que, bueno, que era un concurso en realidad Era un concurso, el que ganaba, se llevaba 150.000 monedas, ¿vale? 150k de monedas para Ultimate Team Y, bueno, pues el que lo consiguiera, ¿vale? Creo recordar que fue un tal Rudy el que se llevó el premio, ¿vale? Poca gente lo consiguió, poca gente, muy poca gente lo consiguió Creo que fueron 8 vídeos los que, bueno, los que fueron a concurso Sé que muchísima gente estuvo intentándolo durante muchísimo tiempo Es muy difícil, ¿vale? Yo los llamo goles de fantasía porque Hombre, si metes uno Si metes uno Te da un gustirrinín de decir ¡Ah, soy Dios! ¿Sabes? O sea, ¿qué golazo acabo de meter, no? Pero se cuentan con los dedos de la mano Los goles que puedes llegar a meter así Es lo bonito, ¿vale? Para mí, por lo menos, es lo bonito No es un gol de chilena de que centras y rematas y metes gol de chilena Sino un gol que tú dices ¡Coño! Voy a meter una chilena, ¿vale? Y la metes Y cuando la metes dices ¡Dios! ¡Qué bien, tío! Que te sientes súper bien Bueno, pues eso es lo que busco esta vez también, ¿no? Con estos goles de fantasía Aquí os dejo otros que... Esto ya es la polla, ¿no? Porque yo estaba hablando con... ¿Os acordáis de Danny Fifax y Ryder, no? Esos skillers que... Que, bueno, pues que hace poquito Pues tuvimos el gusto de ver varios de sus golazos aquí en mi canal Bueno, pues estuve hablando con Danny, por ejemplo Y le comenté, ¿no? La jugada, a ver si sería él capaz de meter un gol así Y me dijo, ¡puf! Que es muy difícil, ¿no? Increíble, o sea... Es muy difícil Y la verdad es que sí, es muy difícil Bueno, yo os traigo algunos Son offline, ¿vale? No son online, por supuesto Yo lo que le pedí a Danny era meter un online, ¿vale? Un gol, pues, en Ultimate Team, por ejemplo Y, bueno, pues ya me dijo como que era muy complicado, ¿vale? O sea... Y más en este FIFA 14, todavía más difícil Estos goles son offline Pero, bueno, el toquecito de pecho, ¿no? Ese regate tan sumamente complicado Bueno Faltarían los de... Los de centros, ¿vale? Los típicos Los más comunes Los más normales Que no por ello... No quiere decir que sean peores, ¿no? O feos, o lo que sea No, no Sin más Simplemente es que son Pues los típicos, ¿no? Para eso Sobre el centro no hay nada, ¿vale? El centro lo podéis hacer como queráis Podéis meter un pase al hueco elevado Podéis pulsar el botón de centrar una vez, dos veces Podéis incluso mantener el LB o L1 pulsado, ¿vale? También, mientras centráis Y luego, lo que sí que influye muchísimo Es la posición del jugador que va a rematar, ¿vale? Que tiene que estar mirando de espaldas a la portería Vamos a mantener LT o L2 pulsado Y vamos a tirar apuntando hacia la portería Sin más, no os puedo dar ningún aporte más, ¿vale? Y bueno, para terminar Pues esos goles que pedí Pues tanto por Twitter como por Facebook Que sí que me queríais mandar y demás Bueno, pues dejo ahí el nombre de cada uno que me ha mandado, ¿vale? El nombre, el Twitter Bueno, dependiendo un poco si tiene canal o no Y nada más, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Sobre todo, espero que os haya servido Ya sabéis, compartirlo, ¿vale? Ser generosos Compartirlo con vuestros amigos Para que ellos también Sepan marcar un gol de chilena Like, favoritos Dejar algún comentario Si tenéis alguna duda Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, adiós Bienvenidos a mi show Rimo con argumento Rimo con argumento No voy de maestro Con el paso del tiempo Observa lo que hago Soy el puto amor Y no copies Mi vocabulario Adversario Te lo advierto Hago lo necesario Pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto ¿Quieren que abandone? No tenéis cojones Cabrones Estos den A todos que os follen Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico con la abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico con la abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso Voy a quitártelos ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo Después de esto no hace falta Ni pensárselo Creadlo No entendéis que no me joderéis Por más que lo intentéis Jamás me tumbaréis Hacerlo Si acaso podéis Y veréis Como perderéis En el intento falleceréis De acuerdo Soy el contrincante Tu astente Si vienes a morder Te partiré los dientes Mantente al margen Cuida tu imagen Y miradme Como si fuese diferente Captas el mensaje Quien estremece Sin ceder Puede ser Quien te quite la fe ¿Ves? Soy estresante Y crees en ti Adelante Quieres competir Voy a desmoralizarte Soy el kamikaze Desde la quinta fase No hay quien me iguale Tengo las mejores frases Me paso por los huevos Todo lo que tú digas Nunca serás el mejor No importa lo que escribas Son rimas agresivas Escritas con rabia Me desvivo Tus balas las escribo Agresivo Si fallas Mi labia La situación agravia Hostilidad que radia Porque no tenéis agallas Es mi forma de ser Es mi forma de ser Las cositas claras Como peña Soy el 13 Mala suerte Que te ampara Asimila a lo individuo Sin oxígeno Da la calidad Yo pongo el ruido Con efectos cancerígenos Puta sigo indicto Con sonido estricto El rapper exquisito Cumple su objetivo Soy tranquilo Te aniquilo Cuando escribo Fluido Y en tu lápida Pondrá Fue culpa del legítimo Este es mi show El escenario Surrillo Soy legendario Como moja Metalí Bolo como mariposa Con rimas Mil complejas Mi estilo Sanguijón Pico Pico A la abeja Este es mi show El escenario Surrillo Soy legendario Como moja Metalí Bolo como mariposa Con rimas Mil complejas Mi estilo Sanguijón Pico Pico A la abeja Este es mi show El escenario Surrillo Soy legendario Como moja Metalí Bolo como mariposa Con rimas Mil complejas Mi estilo Sanguijón Pico A la abeja ¡Gracias!